Ok, muy bien. ¿Qué es? ¿Es un hombre, hay un hombre o hay dos hombres? ¿Hay un hombre o dos hombres? Hay un hombre, correcto. Y hay un animal, ¿no? ¿Es un animal o insecto? ¿Un animal o un insecto? Es un animal, correcto. ¿Es un animal pequeño o grande? Es un animal enorme, ¿no? ¿Es un caballo o perro o hipopótamo? Es un hipopótamo, correcto. Mira, el hombre, el hombre es grande también, ¿no? El hombre es muy grande. El hipopótamo es muy grande. ¿Quién corre? ¿El hombre corre o el hipopótamo corre? ¿Cómo se llama el hombre? Mira, ¿cómo se llama el hombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jim, Richard, ¿repite? Nugget. Nugget. Yeah, like the chicken McNugget. Chicken, se llama nugget. Ok, muy bien. El hombre se llama nugget. Nugget. Ok, el hombre, entonces, el hombre se llama nugget. Fantástico. Y el hipopótamo, ¿cómo se llama el hipopótamo, clase? ¿El hipopótamo tiene nombre o no tiene nombre? Sí, tiene nombre. ¿Cómo se llama el hipopótamo? ¿Se llama Jeff, Stephen, Ralph? ¿Cómo se llama el hipopótamo? Oh, ¿cómo se llama? Nacho, Iván, Alma, ¿cómo se llama el hipopótamo? Ryan, Donald, Donald, Donald. Ok, muy bien. El hipopótamo, Donald. Fantástico. Clase, ¿y dónde están, clase? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están en la playa? ¿Están en... ¿Dónde están? ¿Están en Disneyland? ¿Repite? Ah, fantástico. Están en el estacionamiento de Walmart. Estacionamiento de Walmart. Ah, muy bien. Están en el estacionamiento de Walmart. Clase, y el hipopótamo quiere agarrar al hombre, ¿no? Clase, Donald, el hipopótamo, quiere matar o comer. Los dos. Los dos. Entonces, quiere... Donald quiere matar, quiere matar y comer. Matar y comer. ¿Quiere pegarle? Clase, ¿le quiere pegar? ¿Pegar? No. Matar y comer. Un momento, clase. ¿Lo quiere matar o lo quiere comer vivo? Comer vivo. Ugh. Clase, ugh. ¿Comer o comer vivo? Comer o comer vivo. Clase, ¿puedo hablar en inglés? What am I saying? Comer vivo. Eat alive. Clase, ¿lo quiere comer o comer vivo? Vivo. Vivo, vivo, vivo. ¿Lo quiere comer? No, clase, lo quiere cocinar. Lo quiere cocinar. Clase, ¿lo quiere comer vivo o lo quiere cocinar? Lo quiere cocinar. Ok, muy bien. Lo quiere cocinar. Lo quiere... Lo quiere... Cocinar. Muy bien. Lo quiere cocinar. Clase, ¿puedo hablar en inglés? What does that mean? Lo quiere cocinar. Lo quiere cocinar. He wants to cook him. The low is him. The low is him. Ok. Lo quiere cocinar. ¿Quién lo quiere cocinar? Clase, ¿nugget quiere comer Donald? O Donald quiere comer nugget. Clase, ¿nugget quiere comer Donald? O Donald quiere comer nugget. Donald quiere comer nugget. Correcto. Donald quiere comer nugget. ¿Y dónde están, clase? ¿Están en la playa o están en el parking de Walmart? ¿Están en la playa o el parking de Walmart? El parking de Walmart. Están en el estacionamiento de Walmart. Clase, ¿por qué? Clase, ¿Donald está furioso? ¿Donald está furioso o tiene hambre? Tiene hambre. Tiene hambre. Correcto. Donald tiene hambre. Tiene hambre. Clase, ¿por qué tiene hambre? Clase, ¿su dueño no le da de comer? ¿Su dueño no le da de comer? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Clase, ¿puedo hablar inglés? What am I saying? Su dueño le da de comer. What does that mean? Su dueño le da de comer. Does his owner feed him? Does his owner... Clase, un momento. ¿Quién es su dueño? Clase, ¿quién es su dueño? Alguien famoso, ¿no? ¿Quién es su dueño? ¿Puedo hablar inglés? What am I saying? ¿Quién es su dueño? ¿Quién es su dueño? Who's the owner? Who's his owner? ¿Quién es su dueño? Jerónimo, Yasmin, Brian, Josué, Lorena, Alex. ¿Quién es su dueño? 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 Who's Joe Donnix? Joe Exótico. Joe Exótico. Entonces, clase, su dueño, muy bien. Su dueño, clase, su dueño, su dueño es José Exótico. ¿Quién es su dueño? José Exótico. Entonces, clase, su dueño es José Exótico. Entonces, ¿de quién es Donald? ¿Donald es mi hipopótamo o es de José Exótico? ¿Es mi hipopótamo o es de José? Es de José Exótico. Es de José Exótico. Muy bien. Entonces, ¿quién es José Exótico? ¿José Exótico y Joe Exótico es la misma persona? ¿Son las mismas personas o son diferentes personas? ¿Misma persona o diferentes personas? ¿Misma? What am I saying? ¿Son la misma persona o diferentes personas? What am I saying? ¿Son la misma persona? Are they the same person? Is Joe Exotics and José Exótico, are they the same people? Sí. No. Clase, José Exótico, ¿quién es? ¿Es su hijo? ¿Su primo? ¿Su abuelo? ¿Su papá? ¿Su hermano? Su esposo. ¿Quién es? Su esposo. No, clase, es su camello. Clase, es su camello. Clase, camello means drug dealer. Clase, repitan, yeah. Camello. Camello, es su camello. Es el camello. Clase, es el camello de Joe Exotic. Joe Exotic. Oops, Exotic doesn't have an accent. Es el camello. El camello. Clase, es el camello. Es el vendedor de drogas. Clase, ¿puedo hablar en inglés? What do you think camello means? What does camello mean? Camel. Camello means camel. But the same word for camel is drug dealer. Ah, drug dealer. But I think in Mexico they say vendedor de narcotraficantes. Su narcotraficante, ¿no? Su narco. Sí. Clase, Joe, José Exótico, es el camello de Joe Exotic. Y clase, un momento, clase, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿José Exótico es el dueño o Joe Exotic es el dueño? ¿Quién es el dueño? José Exótico es el dueño, correcto. ¿Y quién es Joe Exotic? ¿Quién es Joe Exotic? Joe Exotic es el camello. Es el camello de José Exótico. Clase, un momento, ¿le da de comer? ¿Le da de comer o no le da de comer? Clase, ¿le da o no le da de comer? No le da de comer, correcto. Entonces, clase, José Exótico, no le da de comer. No le da de comer. To feed. To feed. Le da de comer significa to feed. Entonces, clase, José Exótico, ¿le da de comer o no le da de comer? ¿Le da de comer o no le da de comer? No le da de comer. Clase, pero típicamente, clase, típicamente, ¿qué come Donald? Clase, típicamente, típicamente, ¿qué come Donald? Típicamente, ¿qué come Donald? ¿Drogas? Drogas. ¿Pizza? Cocaína. ¿Cocaína? Un momento, clase. Ah, Joe Exotic. Clase, Joe Exotic vende drogas. Ah, vende. Clase, vende drogas. Oh, clase, vende drogas. Joe, clase, Joe Exotic vende drogas. Clase, repitan, boo, 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 boo. Es un vendedor de drogas. Es un cameo. Es un narco. Es un narcotraficante. Narcotraficante. Clase, repitan, whoa, whoa. Narcotraficante. Clase, ¿qué tipo de drogas? ¿Qué tipo de drogas? ¿Cocaína? ¿Metanfetamina? ¿Metanfetamina? No, clase. Algo muy exótico, clase. Algo super adictivo, clase. Super, 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 super adictivo, clase. ¿Qué es? Repite. Ayahuasca. Ayahuasca. Cactus. Cheese. Huh? Okay. Cheese. Cheese. No, no. It's great. Good, good cheese. No, no. Clase. Huh? Vitamin C. Did somebody say vitamin C? I like vitamin C. No, clase. Vitamin Z. Vitamin Z. Vitamin D. Clase. Vitamin Z. Clase. Vitamin Z. Vitamin Z. Clase. Repite. No, no, no. Vitamin Z. Clase. Vitamin Z. Es LSD o es como LSD? Es LSD o como LSD? Como LSD. What am I asking you? Es LSD o es como LSD? What does that mean? Is it LSD or is it like? Is it like LSD? We use the word como to mean like. Entonces, clase, vitamina Z, ¿es LSD o como LSD? Es como LSD. Correcto. Clase. Vitamina Z es como, clase, es como LSD. Pero un momento, clase, es más fuerte, es más fuerte que LSD, sí o no? Más fuerte. Más fuerte. What am I saying? Más fuerte. Más fuerte. Stronger. Fuerte, which I'm not. But, oh, I just wrote on myself, I think. Clase, fuerte means strong. Clase, vitamina Z, vitamina Z, ¿es más fuerte que LSD o tan fuerte? Tan fuerte o más fuerte? Más fuerte. ¿Cuántas veces más fuerte, clase? 10 veces más fuerte, 20 veces más fuerte o 30 veces más fuerte? 17. Who said 17? Good job, 17. Clase, 17 veces. Clase, 17 veces más fuerte. Más fuerte. Diecisiete veces. What am I saying, veces? What does this mean, veces? What am I saying, veces? Times. 17 times. Diecisiete veces más fuerte que LSD. What does that mean? Más fuerte que LSD. What am I saying? Más fuerte que LSD. Más fuerte que... Stronger. Stronger than LSD. The K means then. K means what or then. Ok, entonces, clase, un momento. Un momento. Yo exotic, clase, yo exotic, compra LSD o... Oh, no, un momento. ¿Es LSD o vitamina Z? LSD o vitamina Z. Correcto, clase, yo exotic, vende LSD o compra LSD. Vende o compra. Vende, vende. Los dos. Los dos, clase. Los dos. Correcto. What did I say? What am I saying? Vende and compra. Vende and compra. Vende and compra. Sell and buy. Más fuerte. Thank you, Alex Alegría. Más fuerte que... Gracias, Alex. Vende, sells, and compra buys. Buys. Entonces, clase, Joe exotic vende a José exótico. Pero, clase, Joe exotic compra... Compra de quién? Clase, Joe exotic compra vitamina Z. ¿Dónde y de quién? Who does he buy it from? He's got to buy it from someone. Clase, un momento. From Chapo. From? From Chapo. From Chapo. 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 Martha Stewart, Donald Trump... Burger King? Burger King. Burger King. Huh? Burger King. No, clase. Ray... Huh? Keith Richards. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Keith... William. Willy Wonka. I like Willy Wonka. Willy Wonka. Yeah. Willy Wonka. Clase. Willy Wonka. Clase, Willy Wonka vende. Clase, Willy Wonka vende vitamina Z. Vitamina Z. Un momento, clase. Willy Wonka vende y Willy Wonka prepara. Willy Wonka prepara, sí o no? Sí. ¿Dónde? Clase, ¿dónde prepara Willy Wonka vitamina Z? Clase, la fábrica de chocolate. En la fábrica de chocolate. Wow. Whoa, la fábrica de chocolate. Put the black and glass. What did I say? La fábrica de chocolate. What's that mean? La fábrica de chocolate. Chocolate factory. The chocolate factory. Muy bien. Clase, un momento. Willy Wonka prepara chocolate en la fábrica de chocolate, sí o no? Sí. No, no. Willy Wonka prepara vitamina Z en la fábrica de chocolate. Malo. Qué malo. Willy Wonka es súper malo. Es un secreto. Es un secreto. I've got the golden ticket. I've got the golden ticket. Ok, muy bien. Entonces, clase, un momento. Tenemos dos narcotraficantes, ¿no? Un narcotraficante o dos narcotraficantes. Un narco o dos narcos. ¿Quién es el narcotraficante supremo? ¿Quién es el narcotraficante supremo? ¿Quién prepara las drogas, clase? ¿Quién prepara? Willy Wonka. Correcto. Willy Wonka es el vendedor número uno. Es el narcotraficante número uno. ¿Y Willy Wonka vende a quién? Willy Wonka vende a José Exótico o Willy Wonka vende a Joe Exotic. Joe Exotic. Correcto. Y Joe Exotic vende a José Exótico, ¿sí o no? Sí. Joe Exotic vende a José Exótico. Y clase, ¿qué hace José Exótico? Clase, José Exótico toma vitamina C, vitamina D. Toma o no toma? No. Clase, José Exótico le da de comer, le da de comer. What am I saying, le da de comer? Le da de comer. Feeds. Le da de comer a Donald. Y clase, Donald tiene hambre, ¿sí o no? Donald tiene hambre. Clase, ¿qué quiere comer Donald? Donald, Donald quiere comer pizza, Donald quiere comer pizza, no. Donald quiere comer chocolate, no. ¿Qué quiere comer Donald, clase? ¿Qué quiere comer Donald? No, Donald, clase, pero Donald quiere vitamina Z, Donald quiere vitamina Z, porque la vitamina Z, clase, la vitamina Z, se acabó, se acabó, clase, repitan, oh, oh, clase, se acabó. Clase, ¿hay vitamina Z o no hay vitamina Z? ¿Hay o no hay? No hay. No hay. ¿Hay más o se acabó? Se acabó. Y clase, Donald quiere vitamina Z, clase, ¿nugget tiene vitamina Z, sí o no? Clase, ¿nugget tiene vitamina Z, sí o no? Sí. Clase, sí. Nugget tiene vitamina Z. Clase, ¿por qué? Clase, ¿por qué nugget tiene la vitamina Z? ¿Por qué? ¿Puedo hablar inglés? Why does nugget have vitamin Z? Why does nugget have the drugs? Why does nugget... Where's my picture? Ay, 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 my picture. Why? Clase, ¿por qué nugget tiene la vitamina Z? Why does he have the drugs? Did he steal them? Did he take them? Lorena, what happened? Oh, what happened then? What happened? He stole them. Any other ideas? Alma, Alma, what happened? How did nugget get the drugs? He ate them. He ate them all? Okay. Ivan, Ivan, how does nugget have the drugs? He found it on the street. Okay, yeah, that's what he said. That's what he said, right? Clase, muy bien, Ivan. A mí me gusta, Ivan. Clase, nugget encontró. Clase, nugget encontró las drogas. Nugget encontró las drogas en la calle. Clase, muy bien. Nugget encontró las drogas en la calle. Nugget encontró las drogas en la calle. Muy bien. Nugget encontró las drogas en la calle. Muy bien. Pero, clase, un momento. ¿Dónde? ¿Dónde estaban las drogas? Clase, ¿dónde estaban? ¿En frente de mi casa? ¿En frente de mi casa? No. ¿En frente de la casa de Iván? Yo no sé. Clase, ¿puedo hablar en inglés? What am I saying? ¿Dónde estaban las drogas? What does that mean? ¿Dónde estaban las drogas? Where were they? What street? In front of whose house? On OCC campus? OCC. In front of Disneyland? In front of the strip club? Where am I at? Lorena, help me out here. Where were the drugs? What street? Walmart. Ay, ay, ay. Food department. Something else. No, Chuck E. Cheese. Huh? Crystal Drive. McDonald's Park, New York. McDonald's Park, New York. PCH. 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 How about, I like Corona Del Mar. Corona Del Mar, in front of, in front of Coffee Bean and Tea Leaf. Clase, en Corona Del Mar, en frente de, clase, en frente de Coffee Bean and Tea Leaf. En frente de, clase. Okay, clase, finalmente. Finalmente. Clase, finalmente. Donald, come nugget, si o no? Donald, come nugget, si o no? Si o no, clase? Si? No. Clase. Donald, nunca come nugget. Nunca. Why does he never, why does he never eat them? What happens? Does he escape? Does he run away? Is he too fast? What do you think? Nugget dropped the drugs. Nugget dropped the drugs. I like that. Nugget dropped the drugs. Nugget. Clase, nugget. Dejó las drogas. Nugget dejó las drogas. Y, Donald, clase, Donald, comió las drogas, si o no? Donald, finalmente comió las drogas. Muy bien, aplauso grande, aplauso, yay. Okay, guys, this was a really confusing story. And you know what that means? You know what that means? Say no to drugs. Say no to drugs. Okay, so, I've got my recording. I'm going to do, we're going to do the past tense right now. We're still recording right now. I'm recording just fine. Okay, I'm going to go right back to the past tense, okay? I'm going to show you this picture. Here's the picture. Okay, clase, ¿cómo se llama el hipopótamo? ¿Cómo se llama el hipopótamo? ¿Se llama Nugget o se llama Donald? Se llama Donald. Se llama Donald. El hipopótamo se llama Donald. ¿Y el hombre? ¿Cómo se llama el hombre? El hombre se llama... Nugget. Nugget. ¿Y qué quiere... Clase, ¿qué quiere Donald? Clase, ¿qué quiere Donald? ¿Donald quiere comer Nugget o Nugget quiere comer Donald? ¿Donald quiere comer Nugget o Nugget quiere comer Donald? Donald quiere comer Nugget. Clase, ¿por qué? ¿Porque está furioso? ¿Está furioso o tiene hambre? Tiene hambre. Tiene hambre. Correcto. Pero, clase, un momento. Tiene hambre. ¿Quién es su dueño? Clase, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de Donald? ¿Quién es el dueño? ¿Yo soy el dueño? ¿Donald Trump es el dueño? ¿Quién es el dueño? José Exótico. José Exótico es el dueño. Pero, un momento, clase. ¿Quién es Joe Exotic? ¿Joe Exotic es el primo de José Exótico? ¿Es el primo o el camello? El camello. Es el camello. Correcto. Es el camello. Es el narcotraficante. El narcotraficante de José Exótico. Muy bien. Es un narcotraficante. Es un narco. Es un secreto. Muy bien. Entonces, pero Joe Exotic, clase. Joe Exotic vende drogas. O compra drogas. O las dos cosas. Las dos cosas. Vende drogas y compra drogas, ¿no? Está en el medio. Está en el medio. No sé cómo se dice, pero está en el medio. ¿De dónde o de quién compra las drogas? Clase. Joe Exotic compra las drogas en CVS. ¿Compra las drogas en Walgreens? ¿Dónde compra las drogas Joe Exotic? ¿Compra las drogas de? ¿De quién? Willy Wonka. De Willy Wonka. Correcto. Y clase, un momento. Willy Wonka vende, prepara, cocina las drogas, ¿sí o no? Sí. Willy Wonka cocina las drogas, ¿no? Prepara las drogas. ¿Dónde, clase? Willy Wonka prepara las drogas en su casa o la fábrica de chocolate? En la casa o la fábrica de chocolate. La fábrica de chocolate. Clase. En la fábrica de chocolate, ¿preparan chocolate o preparan drogas? Chocolate o drogas. Las dos cosas, las dos cosas, correcto. Entonces, clase, este, al final, clase, al final, ¿por qué, clase, por qué Nugget tiene drogas? Clase, ¿por qué Nugget, por qué Nugget tiene drogas? ¿Nugget compró las drogas? ¿Nugget compró las drogas? ¿Compró? No, clase, ¿por qué Nugget tiene las drogas? Nugget encontró las drogas en la calle, en la calle, en Huntington Beach o Corona del Mar. Huntington Beach o Corona del Mar. En, un momento, clase, ¿en Coffee Bean and Tea Leaf o en frente de Coffee Bean and Tea Leaf? En frente de Coffee Bean and Tea Leaf. Y, clase, ¿Donald, clase, Donald come a Nugget? ¿Donald come a Nugget, sí o no? ¿Donald come a Nugget? No. No, clase, ¿come o no come? No, no lo come. Clase, ¿por qué no lo come? Porque Nugget, Nugget dejó las drogas. Clase, Nugget dejó las drogas. Oye, buen aplauso grande, yeah.